¿Cómo se constituye entonces este pseudo sentido común que conspira contra nuestros propios intereses sin que lo podamos percibir? ¿Cómo se construye la hegemonía de una manera de ver el mundo capaz de dar mayor estabilidad al estatus quo dominante que aquel que proporciona la fuerza militar? La imposición violenta llama a la rebelión. El grado más refinado de dominación es conseguir que el esclavo se ponga sus propios grilletes. Noam Chomsky nos da 10 puntos a tener en cuenta para conocer la mecánica de este proceso. Primer punto, la estrategia de distracción, donde informaciones insignificantes, constantes, consiguen desviar el interés público. Crear un problema para ofrecer una solución. La falta de divisas ex profeso genera la necesidad de las mismas para evitar el freno al desarrollo. Entonces se propone la solución. Reformas legales que les permitan mayores beneficios. Problema, solución. El tercer punto de Chomsky es el gradualismo, que genera el acostumbramiento del pueblo a medidas impopulares como tarifazos y devaluaciones. La promesa de un futuro mejor. Hoy debemos hacer un gran esfuerzo, pero luego el futuro nos sonreirá. Y por supuesto, ese futuro se irá dilatando gradualmente, haciéndolo inalcanzable. El quinto punto, hablar al público como chicos de corta edad. Apunta a conseguir una respuesta infantil a los problemas planteados. Y el sexto, enfocarse en lo emocional antes que lo reflexivo. El séptimo punto es mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, sosteniendo y aumentando la distancia en la calidad de la educación entre las clases dominantes y el resto. El octavo punto, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Podemos ver una degradación social y vulgaridad en nuestras sociedades, tal como lo señala Chomsky. El noveno punto es la autoculpabilidad. Un individuo que se cree responsable de los fracasos de su vida es débil, depresivo y difícilmente se transforme en un elemento revolucionario. Por último, el décimo punto que nos propone Chomsky es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. El conocimiento de los gustos, de las preferencias, gracias a los enormes avances en neurobiología, psicología aplicada y demás ciencias similares, permite desarrollar técnicas de manipulación de los ciudadanos. El supermercado condiciona a un consumidor para comprar productos que no quería, pagándolos a un mayor precio. En política pasa lo mismo. Esos conocimientos son aplicados para que frases, palabras, ideas básicas, colores, música, sean combinados de manera tal que un candidato o una ideología sean impulsados hacia el triunfo. Nuestra región demuestra cómo un gobierno que ha mejorado el nivel de vida de la enorme mayoría de la población, mejorado los índices de desarrollo humano, aumentado la escolaridad, desarrollado la ciencia y la tecnología, puede ser desprestigiado ante su propio pueblo y en algunos casos elegir a un sucesor que representa todo lo contrario. Muchos piensan que los pueblos eligen a quienes mejor representan sus intereses y que quienes hacen lo contrario solo pueden llegar al poder por la fuerza. Hoy, la realidad nos demuestra que no es así y que los pueblos también pueden ser manipulados. Es necesario tomar nota de esto y estar a la altura de las circunstancias si no queremos que la democracia se transforme en una cáscara vacía de contenido, fruto del engaño a los intereses nacionales y populares.